Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con este panel de hoy, del segundo día, de la Dominican Studies Association, la conferencia bienal que se celebra cada dos años. Estamos en la número 9. El panel de hoy se llama Los imaginarios de la ruina, sujeto y modernidad en la producción cultural dominicana. Y este panel lo componen cuatro participantes. Los voy a leer en orden de aparición y cada uno de ellos va a decir el título de su ponencia. La primera persona que nos va a hablar hoy en día es Catherine Sawyer. Ella es estudiante de doctorado en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Toronto. Y Catherine Sawyer se interesa por el tema de la descolonización del humano en el contracanto a Walt Whitman. De Pedro Mir, con la intención de esclarecer cómo Mir desmitifica el yo poético de Whitman como héroe del pueblo al poner de relieve la colonialidad y el racismo que subyacen a su discurso, al tiempo que celebra la resistencia de una voz contestataria colectiva proveniente de estos mismos sujetos por los cuales Whitman pretende hablar. La segunda persona que va a hablar en este panel es Arturo Victoriano Martínez. El doctor Victoriano Martínez es Assistant Professor en el Departamento de French, Hispanic and Italian Studies de la Universidad de British Columbia. Y hoy en su ponencia, él rastrea los itinerarios del sujeto dominicano en el spoken word finisecular y del nuevo milenio en las producciones Llegó el hombrecito de 2009, La última vuelta de 2012 y fin de la transmisión de 2019 de la banda dominicana El hombrecito. El tercer ponente de hoy es Olga Netviga de la Universidad de Montreal, donde trabaja como profesora en el Departamento de Literaturas y Lenguas del Mundo. Olga Netviga analiza la personalidad mediática de Jacques Veneno en el cine de Tabaré Blanchard y la poesía de Homero Pumarol para subrayar lo que entiende como el envejecimiento de la sociedad del espectáculo en el contexto dominicano. Y por último tenemos al doctor Néstor Rodríguez, quien es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Toronto, institución en la cual dirige el programa de estudios del Caribe. Ha publicado escrituras del desencuentro en la República Dominicana, que fue galardonado en México con el premio al pensamiento caribeño. La isla y su embés, críticas para tiempos de poco fervor y interposiciones en el año 2019. El doctor Rodríguez nos... perdón, el doctor... Sí, Rodríguez aborda la poesía de Norberto James en busca de claves para la teorización de un sujeto en pugna con el proyecto de la modernidad política en el horizonte de la posguerra civil de 1965 y el afianzamiento del orden neoliberal en la República Dominicana de los años 80. Cada uno de ustedes cuenta con 15 minutos para su ponencia. Entonces, adelanto. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias Mercedes por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Esta ponencia se centra en el poema Contra Canto a Walt Whitman, Canto a Nosotros Mismos, del año 1952, del dominicano Pedro Mir, el cual dialoga críticamente con el canto a mí mismo, del año 1855, de Walt Whitman. Al interpelar al hablante lírico del poeta estadounidense, un siglo después de la publicación de Hojas de Hierba, Mir entra en conversación no solo con la voz poética de Whitman, sino con la historia de la relación entre sus países, las subjetividades nacidas de esa relación y las poéticas que las representan. Silvio Torres-Tayán destaca la preocupación de Mir por reinterpretar y reescribir los procesos históricos que habían determinado la realidad antillana de su momento. Su análisis del Contra Canto identifica el rescate por parte de Mir de un yo democrático whitmaniano deshumanizado por la clase capitalista que, creciendo rápidamente en su país, se apropia del discurso individualista de la gente común a la vez que circunscribe sus oportunidades. José Manuel Batista lleva el argumento un paso más allá al plantear que Mir convierte el sujeto lírico de Whitman en una figura socialista revolucionaria. Ambos sostienen una reivindicación discursiva de la figura heroica de Whitman y de su proyecto poético, realizado por Mir a través de la recuperación de ciertos ideales expresados en Canto a mí mismo, frente a la corrupción capitalista. Partiendo de estas hipótesis, nos proponemos exponer que lo que Mir realmente pone en tela de juicio, más allá de la apropiación del discurso individualista de Whitman, es la subjetividad occidental que da lugar a ese individualismo, la cual corresponde a eso que Sylvia Winter identifica como la sobrerepresentación del sujeto burgués occidental blanco o de blancura que se imagina representante de toda la especie humana. Mir pone de relieve la colonialidad e hipocresía del discurso de Canto a mí mismo, al rastrear su historia y al denunciar la violencia imperialista que está por debajo de la autoconciencia e imagen del sujeto poético democrático héroe del pueblo. Sin embargo, aunque Mir logra desmitificar el sujeto lírico de Canto a mí mismo, su empeño en descolonizar la concepción occidental de lo humano resulta incompleto porque, a fin de cuentas, reitera la misma transparencia que pretende criticar en Whitman. Como indicadores de allá, con respecto a los ensayos histórico-gráficos de Mir, el poeta dominicano suele minimizar lo racial y la historia de la esclavitud cuando ve a los negros esclavizados no como tal, sino como el pueblo, lo que lo lleva a adherirse demasiado a un análisis de clase que se demuestra insuficiente para tomar en cuenta el racismo. Aunque el contracanto muestra la relación fundamental entre capitalismo y democracia, a fin de cuentas, omite la tercera institución estrechamente vinculada a estos proyectos, que es la trata esclavista. La voz lírica solo se refiere a la figura del negro esclavizado de manera implícita, perpetuando así su borradura de la historia. Winter rastrea el desarrollo histórico de la concepción de lo humano que la subjetividad hegemónica occidental proyecta sobre el mundo en base a dos etapas. El hombre renascentista, ligado a la expansión del Estado moderno democrático, quien se concibe en oposición a los indígenas y negros subyugados, y el hombre bioeconómico, nacido en el siglo XIX. A pesar de su transformación, esta concepción de lo humano sigue privilegiando la clase media global occidental y occidentalizada. Winter arguye que la descolonización del poder precisa de la descolonización de esta sobre representación. A diferencia de Winter, Denise Ferreira da Silva teoriza la subjetividad moderna en términos de dos tipos de sujeto. Un sujeto occidental constituido por la interioridad trascendental, el yo transparente, autodeterminado por la razón universal, y otros subalterno, para quien la razón universal no deja de ser una fuerza externa y opresora. Ferreira da Silva ubica el surgimiento de lo racial como estrategia de la absorción de cuerpos humanos y regiones geográficas, como referentes de lo exterior, en los proyectos epistemológicos occidentales del siglo XIX. Ciertamente, estos proyectos influenciaron a Whitman, y su influencia se nota en su poesía de 1855. Por su parte, Edward Glissant analiza el humanismo universalizador y la resistencia a su imposición, en términos de transparencia y opacidad. Glissant subraya el papel de la literatura y la historia en legitimar la ejomía global de Occidente, y propone una poética de la relación, que rechaza la generalización abstracta y la posesión del mundo, y que reticula una diversidad de humanidades que respetan la opacidad de cada una, en lugar de una sola humanidad trascendental que asimila o oblitera a los demás. Glissant percibe en la poética occidental moderna una progresión que transforma la poesía en el género literario de lo indecible, una poética transparente y clarividente, estrechamente ligada con el derecho del individuo a la propiedad privada, y sigue la trayectoria propiedad privada, dignidad del individuo, lo poéticamente indecible. Distingue también otra trayectoria paralela no occidental, indivisibilidad de la tierra, dignidad de la comunidad, lo explícito del canto. La primera progresión parece coincidir con la visión whitmaniana, que señala Batista. Abro cita. Whitman propone que la historia estadounidense tiene tres partes o fases. La primera es el establecimiento de la democracia, la segunda es su enriquecimiento material, y la tercera, la emergencia de una cultura literaria universal, que justifique las primeras dos fases. A mi juicio, Mir reescribe esta historia para contrarrestar el gesto de absorción por parte de una literatura universal con su explícito contracanto. Whitman escribió canto a mí mismo durante el periodo de debate sobre la esclavitud que condujo a la guerra civil estadounidense, la cual coincidió con la revolución del mercado capitalista. El poeta norteamericano estaba a favor de los proyectos expansionistas de su país, incluso en el Caribe y América Latina, y aunque estaba en contra a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios estadounidenses, no apoyaba ni la evolución, ni el voto negro. Su preocupación en cuanto al tema de la esclavitud no era por las personas esclavizadas, sino por las instituciones democráticas. Creía en la supremacía de la raza blanca americana y la inevitable extinción de la raza indígena y la africana. Encanto a mí mismo, Whitman se apropia de la figura del negro esclavizado para pintar su propio retrato como poeta democrático, que resuelve dialécticamente las contradicciones sociales de su tiempo a través de la poesía. El yo poético de Whitman pretende absorber las voces de los oprimidos, incluso la de los esclavizados. Abro cita. De mi garganta salen voces largo tiempo calladas, voces de largas generaciones de prisiones y de esclavos. Cierro cita. Y en otro pasaje revelador, Whitman declara, Siento al esclavo perseguido. Siento las punzadas de su corazón y los balazos asesinos. Todo esto lo siento y lo sufro. Yo soy todo esto. Yo soy el esclavo acosado por las orillas. No le pregunto al herido cómo se siente. Me convierto en el herido. Cedia Hartman examina cómo el dueño de esclavos hizo del cuerpo cautivo el vehículo de su propio poder y verdad. Y esto incluye los casos de empatía, en los cuales el dueño explota el cuerpo esclavizado para expresar sus propios pensamientos y sentimientos relacionados con la esclavitud. En palabras de Hartman, el cuerpo desposeído del esclavo es el sustituto del cuerpo del dueño, ya que garantiza su universalidad, incorpora y opera como el signo de su poder y dominio. Por más que el contracanto problematice la apropiación de la figura del negro esclavizado por parte de Wittmann, el poeta dominicano perpetúa la borradura de esa misma figura de la historia que pretende corregir. De este modo, al evocar la esclavitud sin nombrarla, su obra se inserta en la categoría de lo que Antonio Benítez Rojo llama textos uncanny. En efecto, la figura del negro esclavizado está presente de manera subconsciente, implícita, y se atispa sobre todo mediante las referencias intertextuales del poema. Mir abre el contracanto con una autopresentación anónima y por lo tanto colectiva. Ahora cita, yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano. Cierra cita. Esta voz poética contrasta con el individualismo celebrado por Whitman en la sección 24 de Canto a mí mismo, que inicia de esta manera. Yo soy Walt Whitman, un cosmos, miradme, el hijo de Manhattan. Quien humilla a otro, me humilla a mí, y todo lo que se dice y lo que se hace repercute en mí. En su cuaderno, el poeta norteamericano apuntó su propia definición de la palabra cosmos, una persona cuya mente abarca todo el universo conocido. Mir responde a la invocación de Whitman, que aparece en un poema posterior titulado Poetas de Mañana, a los poetas del futuro. Poetas de mañana, levantados porque solo vosotros debéis justificarme. Whitman se dirige a los futuros poetas universales que justificarían la democracia y el crecimiento del capitalismo de su propio momento histórico. Mir contesta ese clamor con una refutación de la poética transcendental del estadounidense y la afirmación de una poética heterogénea de resistencia. El contracanto tiene dos antecedentes clave en la zafra. Poema de combate de Agustina Costa y España, poema en Cuatro Angustias y una esperanza de Nicolás Guillén. Benítez Rojo interpreta la zafra como una antiepopea que desmitifica la imagen del ingenio exaltado en el libro Los Ingenios del francés Eduardo Le Prat, el cual reúne 28 láminas que retratan algunas plantaciones azucareras cubanas en la década de 1850. La zafra se destaca por su posición antiimperialista frente a la intervención norteamericana, además de resaltar el vínculo entre el ingenio y la institución de la esclavitud. El contracanto de Mir alude a este antecedente, cuyo contexto cubano comparte una historia semejante al contexto dominicano, la de la sucesión del poder militar y económico de los Estados Unidos al poder colonial español, imperialismo centrado en la industria azucarera. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Estoy bien? Faltan tres minutos. Ok. Gracias. El canto 15 de la zafra titulado La sombra del caldillo representa al yanqui como la sombra del caldillo caribeño. Me retoma el verso que cierra la zafra cuyo título poseño alude al lugar de los actores que están fuera del escenario y que termina con las palabras basta el gesto bonachón con que se muestra en el fin sobre un traje de alequín unas barbas de algodón. Mir juega con esta imagen de la barba blanca y falsa para desmantir la falsa inocencia del sujeto lírico de Whitmaneano mediante el uso de la ironía cuya mejor expresión se encuentra en los adjetivos empleados para describir la barba de Whitman blanca luminosa insospechada etc. La repetida barba blanca alude a las barbas de algodón de la zafra lo cual sugiere la falsedad de la imagen heroica de Whitman. El algodón simboliza a su vez el sistema de la plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos afincado a la mano de obra esclava además de la subjetividad blanca que se nutre de ellos. La imagen engañosa del yo barbado de Whitman contrasta con la voz contestataria del nosotros de Mir deprovista de disfraz sin barba. Otro antecedente importante es la voz esperanzada una canción alegre flota en la lejanía del poema España poema en cuatro angustias y una esperanza de Nicolás Guillén que abarca la misma temática que la zafra pero a diferencia de la poesía culta de Acosta con una voz lírica decididamente popular su pertenencia a la genealogía del contracanto se hace evidente en las siguientes líneas yo hijo de América hijo de ti y de África esclavo ayer de mayorales blancos dueños de látigos coléricos hoy esclavo de rojos yanquis azucareros y vorazos al mismo tiempo que la alusión al poema de Guillén subraya el registro popular en que se escribe como contrapunto a la falsa voz popular del poeta culto Whitman también evidencia la presencia uncanny del cuerpo negro en el contracanto de Mir Glissant afirma que en tanto que la trascendencia surge dentro de la fascinación por el individuo la diversidad se difunde mediante el dinamismo de las comunidades este dinamismo es lo que invoca y celebra la voz poética colectiva del contracanto y ahora ya no es la palabra yo la palabra cumplida la palabra de toque para empezar el mundo y ahora ahora es la palabra nosotros y ahora ahora es llegada la hora del contracanto y más adelante nosotros los pobres de la tierra nosotros los blancos los negros los amarillos los indios los cobrizos unificados por el trabajo por la miseria por el silencio por el grito de un hombre solitario que desenfrenadamente grita yo y siente el eco cristalino una ducha de sangre que decididamente se alimenta en nosotros alzando una voz colectiva con su contracanto a nosotros mismos Mir se inserta en una trayectoria poética anti-occidental como la articulada por Leysand bueno ahí lo dejo y muchas gracias por su atención muchísimas gracias Katherine ahora vamos a escuchar la ponencia de Arturo Victoriano Martínez ok me oyen si voy a minimizar esta pantalla y abrir la otra y a ver si puedo si puedo hacer esto como 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 está planeado déjame poner mi reloj 15 minutos ¿verdad? si 15 minutos bien bueno buenos días esto es realmente un mid-state entonces esa como decía esa forma antigua de de oír música primero porque ya no existen los cassettes bueno si andan pero ya no se usan y y el mid-state es esa amalgama de canciones que nos llevan a un momento que nos llevan a un estado de ánimo o que pueden servir de acompañamiento mientras se deambula por una ciudad x que en este caso es santo domingo la la ciudad de la que voy a hablar es una ciudad de finales del siglo 20 principios del 21 muy específica muy muy en el momento y voy a poner primero el el marco teórico o digamos lo que me acompañará en este en este recorrido y voy voy a comenzar con la con la frase de la brillante pensadora feminista Rita Segato que en Contrapedagogías dice sostiene que se debe construir un pensamiento en conversación que es la mejor manera de pensar porque pensar no es otra cosa que contestar fin de cita entonces yo espero que esta conversación acompañada por música a ver si funciona nos lleve a acierto a pensar sobre esta ciudad que es el Santo Domingo Finisecular el arquitecto e intelectual Marcos Blonda en una tesis que creo que defiende hoy y me permitió o me me permitió citarlo define trabaja una literatura que él llama un término que él ha acuñado la literatura de los kilómetros entonces Marco Blonda cito nos sitúa los kilómetros cito los kilómetros de la Sánchez fueron ocupados por la emergente clase media a través de operaciones inmobiliarias del capital financiero eso le dio una dimensión vital que definió un imaginario urbano poblado de artefactos que se convirtieron en escenario para la representación literaria los kilómetros es lo más parecido que tenemos a la ciudad lineal de Arturo Soria para los no iniciados Arturo Soria un arquitecto español que concibió una ciudad lineal en las afueras de Madrid largas avenidas muy anchas con bulevares de por medio y era una casa una familia con un jardín y un patio era la consigna vuelvo a la cita los kilómetros es lo más parecido que tenemos a la ciudad lineal de Arturo Soria su misma lineal marginalidad unida a su conexión directa al centro define su nombre porque es evidente que hay más kilómetros en otras autopistas pero los kilómetros bajos de la Duarte fueron tempranamente tomados por el uso industrial y los medios por la marginalidad los de la Mella se perdían en la ruralía y la geografía del terror legó el solitario kilómetro nueve yo soy yo soy yo soy el host ahora y me están entrando personas yo lo puedo hacer ok gracias entonces no me no me ocupo de eso no no yo lo hago vuelvo y termino los kilómetros de la Mella se perdían de la carretera Mella se perdían en la ruralía y en la geografía del terror que nos legó el solitario kilómetro nueve para los que no conocen el Santo Domingo del que estoy hablando el kilómetro nueve de la avenida Mella es donde donde estaba una famosa cárcel trujillista de torturas finalmente tenemos la conversación de Rita Segato los kilómetros y la literatura de los kilómetros de Marco Blonda y de Deleuze y Guattari rizoma y quiero apuntarme en tres los llamados tres principios rizomáticos el primero y el segundo conexión y heterogeneidad cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo en un rizoma los eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan y dan formas de codificación muy diversas y finalmente el principio de multiplicidad en un rizoma no hay puntos o posiciones como ocurre en una estructura un árbol una raíz en un rizoma solo hay líneas fin de cita entonces la lectura rizomática unida a la linealidad nos da esa imagen de una ciudad en la cual hay un centro hay unas líneas que se expanden y cada una de esas líneas emite puntos puntos donde se encuentran personajes pero también puntos donde se encuentran situaciones y lugares la zona más allá más acá pero también quienes habitan ahí y en el principio en los 90 era el jevito toque profundo nos define este personaje nuevo caro caminar postura GQ no usa cadena por no ser cadenú el jevito es un personaje que nos remite a la clase media que emerge luego de la crisis económica del segundo balaguerato con unas aspiraciones consumistas es un país en el cual Plaza Naco el primer digamos mall estilo americano ahora es pequeño se ve pequeño era el escaparate donde se exhibían estos personajes hasta que construyeron Plaza Central entonces el centro de la clase media pasa de ser Gascue Ciudad Nueva o lo que eran las afueras luego la clase que se va después de la guerra civil del 65 con Plaza Central esa clase media tiene un punto donde congregarse y ahí van a estar los jevitos pero si el norte digamos el norte justo fuera de esa ciudad colonial de esa ciudad primaria de América está construyendo Plaza Central en Ciudad Nueva están los poetas y está una marginalidad digamos una cierta marginalidad que el hombrecito define rescata y define de esta manera viene por el malecón desnudos fumando galones de risa y champú vienen dando brincos desnudos como una bola de jabón de cuava que lo derrumba todo respalan en la mierda de los piralatas mientras los palomos saltan por los arrecifes pata y trompa pata y trompa pachicha pachicha pata y trompa chorín yucarate o la gente se sube a las aceras y abre paso los cascos negros reparten macanazos muñecas y bicicletas los poetas vienen por el malecón los cascos negros reparten macanazos muñecas y bicicletas la geografía de estos va desde la curva de la muerte hasta el obelisco hembra este es el malecón tomado por los poetas de Ciudad Nueva este es el malecón del carnaval la música es la música del carnaval del desfile de los carnavales y vienen los poetas de Ciudad Nueva pero junto a los poetas la zona colonial es también refugio de los miembros de Azodo Pica y esto es Inside Baseball para los dominicanos Azodo Pica Asociación Dominicana de Picaderófilos le hace a un grupo un grupo de gente de la marginalidad intelectual digamos que se buscaba y aparecía en las exhibiciones de arte en los lanzamientos de libros detrás de los tragos y las picaderas y toque profundo le dedica Tú me conoces me has visto en conciertos y exposiciones te soy familiar sé algunas canciones de la nueva trova porque entre los hippies eso siempre está de moda soy open mind y no tengo dignidad soy de extrema izquierda cuando quiero protestar por algo ha de valerme 15 años en la UAS ese personaje sigue ahí pulula en la zona colonial está con los poetas de los 80 está con los poetas de Ciudad Nueva pero esa ciudad es una ciudad que linealmente está al final de un corredor que lo estoy viendo desde el lado opuesto desde los kilómetros la llegada es Ciudad Nueva pero por los kilómetros específicamente por el 12 tú no puedes volver porque no vuelvas por el 12 Luis la escuela sigue muy lejos Papo despierta el barrio con un tiro barraje su hermano afilan sus maquetes hasta sacarle el brillo Mercedes dice que tú la preñaste Laura también lo que empagan fundas en el hipermercado le dicen que le gustan sus Nike Air Jordan los Nike Air Jordan la violencia urbana y con su mismo y también la promiscuidad y el problema del embarazo adolescente no sabemos si adolescente luego nos dirán que dirá Luis al final y con esto termino ese Santo Domingo es una urbe fragmentada ese Santo Domingo hoy está dividido en cuatro partes antes era una sola ciudad y del Maharishi a la bomba de los Mina plaza central a la zona del Open Mind de Azodopica al Jevito pasando por Luis y el 12 nos acercamos a una representación de esos sujetos y habitantes muy específica ahora podemos ver otras zonas de la ciudad Walei la charles que están descritas en el dembow y en el reggaetón pero al final todos terminamos en el Palacio del Esquizofrenia en el reggaetón de los A veces ya están pintas y palas, los sábados por la tarde aparecen o cuentas. En el cielo y abril les han servido café por casi cuarenta años. Comenzan la satisfacción de servir a la poesía. Alguien grita qué hora es y un poeta le responde. Nunca se pregunta la hora. Aquí siempre es hora de irse. Estás en el palacio, el palacio de la esquizofrenia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. A continuación vamos a tener la ponencia de la profesora Olga Nettiga. Adelante, Olga. Gracias, Mercedes. Voy a compartir la pantalla. Parece que no tengo permiso para compartir la pantalla. Un segundito, te pongo de co-host y así puedes compartir pantalla. No me deja todavía. No, no deja. A ver, un segundo. Creo que es el… No me deja ponerte de co-host. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Y voy a comenzar. La película Veneno, la primera caída, el relámpago de Jack, de Tabaré Blanchard, se estructura a través de dos ejes. La historia de los medios de comunicación, en particular de las telecomunicaciones y la evolución de la relación complementaria, también mediatizada, entre los personajes de Jack Veneno y Relámpago Hernández. En esta ponencia, analizaré los principales hitos en la historia mediática y los tipos de subjetivación que ésta acarrea. Recurriré al concepto de las ruinas virtuales propuesto por Dominic Schrein para mostrar que la película ofrece a su audiencia un peregrinaje lúdico a las ruinas de la era análoga. Sostengo que los medios digitales se burlan del carácter metafísico y ubico que la sociedad del espectáculo se atribuía en el epogeo de la época análoga. Y para los fines de esta ponencia, solo quisiera aclarar que interpreto la sociedad del espectáculo en términos de mercantilización masiva, en la era del capitalismo avanzado, la televisión y la publicidad. La primera escena fílmica consiste en una serie de zoomings en los que la grabación de la tertulia indubeca se acerca al espectador, pero sin llegar a ocupar, sino una porción de la pantalla. Se detiene cuando la señal se corta. La película se cierra con otra serie paralela de zoom outs, marcando la distancia temporal entre los eventos fílmicos y el momento del rodaje. La grabación en cuestión es una recreación envejecida a propósito encuadrada en un marco digital del televisor blanco y negro. Este marco representa un ejemplo del esquimorfismo. Otro ejemplo sería la aplicación móvil que emula la grabadora análoga. El marco digital del televisor en color consiste en un televisor estilizado que parece estar sobre una superficie negra pulida a juzgar por su reflejo bien definido. La superficie negra se parece a la de una enorme pantalla de teléfono, cual el emblemático espejo de la época digital. En el primer video, Jack Menno, interpretado por Manny Pérez, vocifera sus eslogans web publicitarios hasta que la imagen se desvanece faulatinamente fusionándose con la imagen de la interferencia televisiva. Este procedimiento, aunque exclusivamente digital, muestra el valor estético que adquiere la interferencia análoga. En relación con las grabaciones sonoras, Shrey explica que de esta manera el atractivo del mal funcionamiento. The specific signs of mediation that seem to distract from the immediacy of the recorded sound counterintuitively create the authentic experience in the first place. En la última escena narrativa de Veneno, la señal se recobra y vemos a Relámpago Hernández, interpretado por Pepe Sierra, hacer la mueca del coraje antes de su primera batalla producida por Dominicana de Espectáculos y transmitida en vivo por el canal Colorvisión. Este show se celebró en el parque Eugenio María de Hostos en 1970. El encabezado de la grabación paratextual de la tertulia hindúbeca tiene fecha de 1983, pero el presentador Silvio Paulino, interpretado por Ovandi Camilo, nos hace un niño al presentar a Jack Veneno mediático y por ende atemporal, quien está con nosotros siempre y como es costumbre. En el eje cronológico, la historia de las telecomunicaciones empieza en la prehistoria. Las películas del santo que llegan a una feria patronal de Ocoa a finales de los 50. El marcador temporal del trujillato es el carácter supuestamente decente de la feria, que se traduce en la vigilancia reforzada por parte de la policía. Esta pretende mantener el orden público hasta interviniendo en las peleas entre niños. Las películas del santo desde el principio sitúan la lucha libre dominicana entre las influencias de México y de Estados Unidos, ya que es el americano quien trae la feria e introduce a los niños Rafa y Josema a la lucha libre. Rafa y Josema son Rafael Sánchez y José Manuel Guzmán. Por supuesto. Después de la mediación inicial del cine mexicano durante la época de Trujillo, entramos en la etapa de la televisión ideológica, que sirve al régimen y critica las luchas revolucionarias. El personaje de Josema Guzmán participa en la huelga estudiantil de UAS. Sin embargo, al volver a casa, está presenciando la prolongación de su lucha en la tele, tergiversada por el comentarista, pero transmitida en cuanto a imagen, hasta que su padre cambia de canal para entregarse al entretenimiento musical. En otras palabras, antes de 1970, la línea divisoria entre la política y la diversión es nítida, como la estética televisiva en blanco y negro. Para dar entrada a la época de la televisión en color, se hace al espectador pasar por el burdel con su iluminación artificial en la que la realidad se tiñe de luz roja. Es a través de este filtro que se mercantiliza la amistad infantil entre Rafa y Josema hasta volverla irreconocible. Allá se decide vender el antagonismo entre dos luchadores para promover el deporte. La transición a la televisión en color coincide con la transición hacia la política light de la sociedad de consumo, en la que la clase social como categoría de análisis se complementa y se complica con las búsquedas de la identidad caribeña. El conflicto de la herencia afro-caribeña, ignorada o menospreciada por los dominicanos, se anuncia temprano en forma de prejuicios de la madre de Rafael Sánchez, doña Tatica, contra lo que llama brujería. El pequeño Josema interioriza estos prejuicios que le provocan pesadillas cíclicas de las que le es difícil salir. Sin embargo, este conflicto latente solo empieza a tomar forma cuando Jack Veneno, en un oxymorónico arrebato empresarial lírico, propone hacer lluvia para las paraguas que fabrica Vampiro Kao. Es a través de este campo sublimado de los elementos naturales que la maitresa Anaísa intervendrá a favor de su iniciado. Jack Veneno y Relámpago Hernández entran en lo que Aísa Beliza de Jesús denomina el tecno-ritual interspace, que facilita la copresencia. El soplo de la misma tormenta que se está desatando en Santo Domingo alcanza Nueva York, donde Doña Tatica reza al Dios Hijo. Cuando las velas se apagan, ella alza la mirada para descubrir la imagen del Cristo negro y quizás afrontar sus prejuicios raciales y nacionalistas. Desarrollaré la última reflexión en torno al encuentro narrativo que corresponde al periodo actual. Jack Veneno, el personaje de Jack Veneno, es entrevistado por el reportero hipster, quien parece muy orgulloso de su móvil en el que cabe toda su oficina. Sin embargo, el ex luchador lo descalifica desde el principio, llamándolo de manera despectiva el aparatico S. Por falta de tiempo que le queda por vivir, debe resignarse a lo que hay a mano, es decir, al aparatico y al farandulero que le mandaron en vez de un reportero informado. Estos calificativos parecen inverosímiles en la boca de Jack Veneno, el entrenador dominicano por excelencia. Por las mismas fechas, cuando se eleva el monumento a Jack Veneno, el tráiler de la película de Blanchard intenta atraer al gran público dominicano, que dice venerar la historia, pero a veces es reacio a conocerla en primer lugar. La voz en off repite en eco la frase de Jack Veneno de que si hubiera nacido cien veces, cien veces fuera el luchador. Es solo después de atrapar a su espectador frente a la pantalla que se le revelará otra variante de la misma frase. Después de pasar por Nueva York y ver el futuro sin adornos, lleno de objetos decrépitos como en la Guerra de las Galaxias, el intoxicado Jack Veneno cambia de opinión y reflexiona que dada la oportunidad de nacer de nuevo, fuera una estrella de televisión en el mejor show de la historia. Entonces, me hago un par de preguntas y me pregunto si entonces el apelativo farandulero será no tanto una crítica por pertenecer al mundo del entretenimiento, sino más bien por no hacerlo a lo grande. Y en qué sentido la lucha libre fue el mejor show de la historia dominicana. Empezaré respondiendo a la primera pregunta. La lucha libre era un producto local, el formato de inspiración mexicana-estadounidense, que al mezclarse dieron un resultado original que a su vez atrajo a República Dominicana a mejores luchadores de varios países. Era el show por medio del cual los espectadores sentían pertenencia algo más grande que ellos mismos. Este atributo afectivo, el sentimiento de lo sagrado en el sentido como lo entendía María Zambrano, es lo que justifica el calificativo farandulero en la presencia del sobreviviente de aquel pasado, el personaje de Jack Veneno. Entendemos que la televisión de entonces y su héroe son como ruinas virtuales y como tales sagrados. Dice Zambrano, en la percepción de la ruina sentimos algo que no está o no es perdido. Alguien se acaba de marchar donde estamos, algo flota aún en el aire y algo ha quedado también. Y si se produce esta impresión en el contemplador de las ruinas, es porque en ninguna presencia completa hemos encontrado ese algo, ese huésped cuya ausencia impregna todo, en palacio, templo, ciudad alguna, hemos visto el rostro de ese desconocido. Sin embargo, Schrei advierte que lo que llama las ruinas virtuales es parte de la nostalgia por los medios análogos, la cual embodies a return to the 17th and 18th century's fascination with ruins and its fragmentary cervix, which eventually led to the construction of artificial ruins. No quiero subestimar la gravedad del problema del archivo desordenado y aún peor diezmado a veces en la República Dominicana. Tampoco logré averiguar, por ejemplo, si se ha conservado la grabación de la primera y por ello legendaria batalla entre Jack Menem y Relámpago Hernández, producida por Dominicana de Espetáculos, o si es que se transmitió solo en vivo. Sin embargo, abundan las grabaciones como la de 1983, que abre la película. Al comparar las ruinas auténticas con las fabricadas, uno se da cuenta de que las primeras son menos perfectas, en el sentido de que son menos pulidas, menos fragmentarias, más lentas, la voz del anunciador es menos gritante y Jack Menem es menos actor de lo que hoy imaginamos como el show ideal. Para llamar la atención al medio análogo, en cuanto a análogo, se fabrica y se inscribe su imperfección, su mal funcionamiento. Es por ello que vemos las interferencias, que más que una molestia a la que no se le hacía caso, se vuelve la indicidad clave de las ruinas análogas fabricadas por los medios digitales. Lo mismo se podría decir del Technicolor, el que ya no es un avance tecnológico que permitía transmitir de manera más fidedigna posible la gama colorística del mundo real, sino aparece como el resultado de visión destinada a emular la imperfección colorística de la época. Al parecer, la película sugiere que el apogeo de la sociedad del espectáculo, de la televisión, aunque queda atrás, no ha sido superado, sino envejecido a propósito. Podemos visitar y admirar los restos en función de turistas. Según la lógica de la película, varios niveles de interpretación de Humberto Eco, por ejemplo, pierden vigencia. Si contemplamos las ruinas, somos turistas. Poco importa cuánto sabemos sobre el monumento en cuestión. Oiga, tenemos que darle paso al siguiente ponente, porque si no, nos quedamos sin tiempo. Entonces, ¿podría concluir de manera… ¿Sí? Ya estoy terminando. Perfecto. Compartiendo esta verdad íntima y casi filosófica que ya nos había enseñado Chesterton o Guy Debord, pero que Relámpago Hernández pone en escena en el contexto dominicano. Es imposible quitarse la máscara detrás de la máscara del santo, ya inseparable del pequeño Rafa. Habrá otra, la del show hollywoodiense o la de los misterios vernáculos, el caso de Relámpago Hernández. Ya con él no es un monumento creado por la comunión que vivieron los dominicanos en los años 70 y 80, y como tal puede ser visitado en cualquier momento por cualquier farandulero. Es una ruina esteomórfica, cuerpo en decadencia, que tose, se estremece, está a punto de desplomarse, lo cual lo embuye de una nostalgia de la época digital por todo lo efímero, frágil e interferido por los elementos en sus comienzos socio-históricos. La carga afectiva corresponde a que la sociedad del espectáculo emerge convencida de su perfección y del carácter metafísico de su show y de alto, lo inalcanzable de la realidad y lo interminable de la cinta magnética. Esta convención parece ingenua y obsoleta, pero admirada en la época de los medios digitales. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, al profesor Néstor Rodríguez. Adelante. Buenos días a todos. El título de mi ponencia, Opacidad y Errancia en la poesía de Norberto James Rawlings. En los debates en torno a la modernidad en el contexto latinoamericano, la literatura y la producción intelectual del Caribe ha tenido un carácter inexplicablemente satelital. Fuera de unas pocas figuras del pasado como Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, José Leza Malima y Juan Bosch, la historia intelectual caribeña no parece ser considerada de importancia en el curso de tales indagaciones. Dentro de este menoscabado conjunto, la poesía es el género que menos se toma en cuenta. A pesar de que el Caribe hispanohablante tiene un archivo considerable en lo tocante a pensar el horizonte moderno, un archivo que sería de gran utilidad en las pesquisas sobre muchos de los temas que han caracterizado los afanes teóricos y académicos de todo el continente, sobre todo los afincados en Norteamérica. Imaginen el tipo de certeza que podrían alcanzar los abanderados del paradigma de los World Literary Studies en el continente si tomaran en cuenta la poesía de las puertorriqueñas Julia de Burgos y Ángela María Dávila, que son canteras de estrategias de asedio al amargo orden de cosas de la modernidad capitalista en la región. Imaginen cuántos posibles ángulos podría desarrollar la crítica feminista de cuño latinoamericano si sus exponentes prestaran atención al sujeto poético que recorre la obra de Aida Cartagena. Imaginen cuán fructíferos serían los avances en el campo de la ecocrítica latinoamericana si sus pioneros pusieran atención a las sutilezas y problemáticas que emanan de la poesía de Pedro Mir. La obra de estos autores fundamentales del panteón poético caribeño pide a gritos la atención de la Academia del Continente, no como mera curiosidad regionalista, sino como materia insoslayable a toda tentativa de pensar la conflictiva modernidad latinoamericana, empezando por la sempiterna pregunta del lugar del individuo en la polis del capitalismo hemisférico. A la luz de esta premisa, examinaré la obra de Norberto James en busca de claves para la heterización de un sujeto en pugna con el proyecto de la modernidad en el marco de la posguerra civil y el afianzamiento del orden neoliberal en la República Dominicana. Dicha lectura revelará a su vez lo que identifico como los órdenes más salientes de su poesía, la opacidad y la errancia, conceptos que emplearé en mi análisis a partir del pensamiento de Edward Glissant. Para Glissant, la opacidad implica una suerte de pulsión o fuerza poética que da el traste con cualquier tentativa de normalización de lo diverso a la rigidez de un esquema. A esta visión encorsetada de pensamiento, Glissant la denomina transparencia. En el contexto del Caribe, cuyas sociedades surgen del trauma histórico de la colonización y sus derivas, el martiniqués propone una epistemología no hegemónica, un reino inofensivo, como aquel que intentó implantar el personaje de Tinoel en el reino de este mundo. En la novela de Carpentier, Tinoel alcanza una especie de epifanía ética tras sus transformaciones en buitre, avispa, hormiga y ganso. Una epifanía que tiene que ver con el no ser aceptado en su diferencia. Es justo en ese territorio de la aporía de la comunicación con la otredad, donde Glissant instala el pensamiento de la opacidad, que supone, entre otras cosas, el reconocimiento de la experiencia política del otro que habla y el derecho de ese otro a no ser encasillado en ningún molde. La noción de herancia de Glissant entronca con esta dinámica no jerarquizadora propia de la opacidad para remarcar la idea de renuncia a toda voluntad de anclaje en el plano epistemológico. Como se verá, la poesía de Norberto James aguanta un análisis basado en los conceptos de opacidad y herancia, según los teoristas Glissant, al tiempo que permite expandir el alcance de estos para arrojar luz sobre aspectos medulares de la historia dominicana, como lo son el tema racial y la desigualdad social. Nacido en el Ingenio Consuelo en 1945, Norberto James proviene de una familia obrera con raíces en Jamaica, Trinidad, St. Kitts y el sur de los Estados Unidos. Según me explicó en una entrevista, creció repartiendo sus lealtades entre varias lenguas, el inglés de la casa, el patoá del batey y el español del sistema escolar en San Pedro de Macorís, que aprendió tarde en la niñez. Estos detalles de su educación infantil hablan de la antillanía subterránea que destaca Glissant en el discurso antillano como propia de los sujetos del Caribe y que implica una identidad relacional que responde a la contingencia de los contactos entre islas. La biografía de Norberto James, marcada por múltiples desplazamientos, ofrece claves para entender los matices que definen al sujeto poético en su obra. Al abandonar la provincia en 1963 para proseguir estudios en Santo Domingo, Norberto James arrastró el paisaje de marginalidad que le resultaba familiar. El cuadro no era menos áspero en la capital, en donde el grueso de la población sobrevivía en la más absoluta escasez. Fue testigo del optimismo generalizado que produjo el gobierno de Bosch y también de la desazón ciudadana al ver cómo esa esperanza se perdía por la avaricia de grupos de poder. Cuando estalló la guerra del 65 y sobrevino la segunda invasión de Estados Unidos, Norberto James participó del conflicto desde las filas del comando de la escuela argentina. Durante los años tempranos del balaguerato, padeció persecución política por su afiliación al movimiento popular dominicano, situación que lo empuja a un primer exilio en 1973. A su regreso en 1979 pudo comprobar cuán profundo se habían afianzado en el capitalismo dominicano los mores de la economía de libre mercado a la norteamericana. La mirada utópica es una constante en la poesía de Norberto James, desde sobre la marcha y la provincia sublevada hasta sus libros del nuevo milenio, en donde resalta la experiencia de la emigración y los tránsitos afectivos. Es patente la marca de una adicción que apunta a la esperanza. En 1958 María Zambrano escribió un tratado sobre la condición humana, lo tituló Persona y Democracia. Allí aventura la idea del surgimiento de un nuevo tipo de sujeto marcado por la crisis de la posguerra. Según la filósofa, sólo en momentos de crisis puede definirse un horizonte utópico que pueda materializar la esperanza. La poesía de Norberto tiene como horizonte dos grandes crisis, la del Santo Domingo de la transición democrática y la del neoliberalismo de los años 80 y sus secuelas. Los textos de Norberto registran la huella de la ruina del sujeto en tales coyunturas históricas, pero también apuntan a la posibilidad de una salida. Como el antiguo arte de los grilló, los relatores del África Occidental, la poesía de Norberto puede leerse como testadora de una memoria que no encuentra cauce en las lecciones escolares y los encabezados de la prensa dominical. Las formas de la transparencia que dominan los discursos escolar y periodístico en el contexto dominicano parecen superarse en una persona poética cuya herancia abraza la otredad al punto de su propia borradura. Como se aprecia en el poema sobre la marcha del libro homónimo, yo no soy un extranjero más, soy sencillamente uno de ustedes, con la mínima diferencia de los libros subrayados con una sonrisa brevemente trazada. En otro texto del mismo poemario, el titulado Silencio para el canto, es posible identificar con mayor claridad los ribetes utópicos de la poesía temprana de Norberto. Y cito, que hagan silencio, que sepan que no tienen derecho a oírnos o dejar de oírnos siquiera. Esta es la hora de la esperanza, la hora de fijar la mirada y encaminarnos como los ríos. Lo interesante de esta voz que asume el nosotros como efecto de su cercanía histórica al Santo Domingo de las Consignas y que proclama la esperanza es que lo hace sin caer en los lugares comunes del nacionalismo, esa peligrosa forma de la transparencia, según Glicent. Este gesto se aprecia con mayor nitidez en el que sin duda es el poema más conocido de Norberto, Los inmigrantes, también recogido en Sobre la marcha. El poema inicia con el anuncio de una historia no conocida que necesita de la voz del nosotros para salir de esa invisibilidad. Y cito, aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo, de niños, para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas, atar en la mirada los paisajes del archipiélago, conocer el canto húmedo de los ríos. No tuvieron tiempo de decir, esta tierra es nuestra, juntaremos los colores, haremos bandera, la defenderemos. El poema retrata la experiencia de la migración obrera procedente del Caribe anglófono a la República Dominicana con gran detalle. Registra la huella de los cocolos como apenas un susurro en la siniestra historia de la plantación caribeña. Y cito, los que quedan, estos, los de borrosa sonrisa, lengua perezosa para hilvanar los sonidos de nuestro idioma, son la sangre de mi raíz. Vieja roca donde crece y arde furioso el odio antiguo a la corona, a esta horrible oscuridad plagada de monstruos. Llama la atención que esa raíz de la que se enorgullece el hablante lírico, la define el desplazamiento perpetuo de sus antepasados por el archipiélago. El carácter nómada de su movilidad intracaribeña, hecha por el suelo incluso las pretensiones de anclaje de la propia voz que los ubica en la condición política de dominicanos. Y cito, vengo a escribir vuestros nombres junto al de los sencillos, a ofrendaros esta patria mía y vuestra. No hay que confundir la valencia de la palabra patria en la obra de Norberto James con el cuerpo político normalizado de la República Dominicana. Por más que resuene en ella la nostalgia por la geografía insular y ciertos episodios de su historia, la patria en esta poesía no apela a la representación de la transparencia reductora de los nacionalismos, sino el carácter difuso, inclasificable de la opacidad y la errancia. Los siguientes versos de Patria Portátil, incluido en el libro homónimo de 2004, ilustran bien la valencia de este concepto capital en la obra de Norberto. Y cito, inventé para mí esta patria portátil que me cuelga bien adentro con sus ríos, montañas, valles y héroes. La nación a la que refiere esta patria portátil está aún por fundarse y esa indeterminación da la medida de su amplitud. El sujeto que canta a la patria portátil se presenta como suspendido sobre el mar insular, sobre el suelo insular y exílico. Tocar el suelo, adosarse a la materialidad de lo telúrico, como propone el sujeto de la poesía del Neruda del Canto General, uno de los grandes referentes en la obra de Norberto Jens. Esto supone fijar, entender, describir límites, salvar la distancia misma que permite vislumbrar el rumbo dentro del caos de la realidad caribeña y volverlo legible. Puede que la osadía de este gesto en la poesía de Norberto Jens esté en la base de los reductores análisis de su producción realizados por Pedro Conders Turla y Richard Jackson, quienes pierden de vista la agudeza del gesto político de la poética literaria de Norberto Jens. El silencio de la crítica insular en torno a su obra es otro claro ejemplo de la dimensión iconoclasta de esta importante poesía. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estas maravillosas ponencias. Tenemos solamente un par de minutos para comentar las cosas que ustedes expusieron, que fueron realmente increíbles. Me gustó, aprendí muchísimo de todas las cosas que ustedes dijeron. Me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del hecho que casi todos hablaron de poesía. Entonces, la poesía sigue siendo un tema bastante espinoso para los estudiantes. No les gusta leer poesía, no les gusta analizar poesía. ¿Por qué todavía es relevante que nosotros leamos poesía? Y sobre todo, ¿por qué todavía es relevante, como mencionó el profesor Rodríguez en su ponencia, esta invisibilidad del archivo caribeño? ¿Por qué todavía tenemos que leerlo? O sea, ¿por qué todavía tenemos que intentar recuperarlo? A ver qué piensan. Bueno, yo puedo empezar. A mí me parece que el recurso de la poesía es siempre la salida más precisa para los grandes intelectuales que se han propuesto explicar el Caribe a nivel académico. Pienso, por ejemplo, en el clásico de Antonio Benítez Rojo, cuando no puede resolver la manera de explicar ese Caribe caótico, recurre a la poesía. Dice que esa es la única forma. Y de esa manera repite el gesto de Lezama Lima también, la expresión americana. La propia María Zambrano le ha dedicado múltiples estudios a la poesía caribeña en particular. O sea, que el recurso de la poesía como como forma de no sólo una forma estética, sino de posibilidad de entender el Caribe en términos epistemológicos ha sido un referente histórico para para la intelectualidad del Caribe. Bueno, sí, no tengo mucho que añadir a lo que acaba de decir Néstor. Solo quiero comentar eso que presenté un poco en mi ponencia de la poesía como, bueno, muchos han hablado de este poema que del contracanto que lo que Mir sí celebra en Whitman en su poema, que sí aprecia en su poema, es que el poeta refleja la subjetividad, la sensibilidad del pueblo al que pertenece, ¿no? Y yo creo que sí estoy de acuerdo con eso y creo que lo que Mir hace en su contracanto es decir, sí, Whitman, sí representas a tu pueblo, pero tu pueblo, pero tu pueblo no, no me representa a mí, ¿no? Que está contestando, pero a esa celebración del poeta como como la voz de de una colectividad. Creo que eso tiene algo que ver también. Bien. Aquí hubo un comentario de Luana Ferreira en torno a uno de los términos que se usaron. Decía que Cadenu se asocia más con el Dominican York. Luana, ¿estás ahí para que puedas explicar un poquito? Sí, buenos días a todo el mundo, bienvenidos a la Bienal. Arturo, me remonté a mi época de los 90. En aquella época, el Palacio de la Esquizofrenia aún está ahí, es la meca donde voy, el pub de Proud Mary, ocho puertas, casa teatro, todo eso que en los 90, la ciudad colonial, lo que se llama la zona ahora, por los jevitos, ahora se ha convertido en un boom, pero en aquel entonces era el centro de cultura, poesía, de la rebelión, de todo eso. Entonces, la canción de Toque Profundo habla sobre, el jevito no quiere ser Cadenu, que viene de Cadenudo, de cadena, de las personas que usan cadenas de oro gruesas y que se asocia con mi gente, los Dominican Yorks, siempre ha habido como esta pugna entre el dominicano inmigrante y el dominicano jevito de la isla, en donde siempre se trata de hacer una distinción muy categórica, especialmente en esa época, en donde jevito es como preppy, como la gente que juega tenis, la gente que es escocia del centro español, yo me crié en Santiago, y siempre ha habido esta discriminación en contra del Dominican York, como yo, por ejemplo, que venimos de acá, que hablamos inglés, y especialmente cuando la persona ya llega a un nivel, el inmigrante dominicano que quiere demostrar su opulencia, de nuevo rico, entonces, siempre, para que los hombres, esto es una cosa de los hombres, ¿verdad? Entonces, sí, eso es un tono, una terminología peyorativa, los Cadenuces, ¿verdad? Claro. No, y tiene, a ver, por ejemplo, los bichinis se compraron un gobierno después de comprarse la zona colonial. Exacto. Los jevitos no existen en la zona colonial de los noventa, de hecho, no van. No ida. Ir a la zona colonial, ir a la zona colonial, era slumming, o sea, en la zona colonial estábamos, de hecho, una persona muy ligada a uno de los fundadores de la banda, el hombrecito, se refería a la zona al norte de la 27 de febrero, léase, el reino de los jevitos, se refería en esa época a esa zona como la ciudad prohibida, lo mismo que Pekín, ¿verdad? Tiene la ciudad donde habita la emperador y ahí no pueden entrar los mortales. Ella se refería a la zona arriba de la 27 como la ciudad prohibida, porque era literalmente prohibida. Los jevitos no permitían que los negros fuéramos a los bares del norte de la 27, lo que hoy es el polígono central. La época de Neón, de Euroclub. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando el capitalismo neoliberal, a ver, el plan, el plan de convertir la zona colonial en un parque temático tiene casi 20 años. El proyecto de Lobichini y de la Isla Artificial empezó en el 2002. Y toda esa zona que va desde la curva de la muerte hasta San Susi, en una zona del capital, del gran, gran, gran capital. Estamos hablando de enormes cantidades de dinero vertidas en especulación inmobiliaria, pero eso también desplaza a toda una serie de sujetos. Entonces, es cierto, ahora, ahora los, los cadenuses ya no, ya no existen. Creo que las cadenas están de vuelta, me dice mi hijo, pero... Existe ahora en el Dembow. Exacto. Pero en mi último viaje, Arturo, en Naco, los, ahora es los guau guau y los popi, los popi guau. Y los popi oyen Dembow. O sea, que ya como que hay una mezcla, a mí me parece que hay como ya una aceptación un poquito lenta, pero cuando yo entré, yo oí al alfa en pleno Naco, en la, en la, en la, en la, en la Gustavo Mejías Ricard, y a mí se me cayó la boca. Oh my God, what's happening here? Y estaban, y ahora sí, ahora, ahora lo que es el jevito, ahora es el, 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 el popi, o el popi guau. Eh, yo como soy lingüista, Arturo, te comento que siempre estoy investigando sobre las creatividades sincrónicas del... Bueno, a mí me dijeron que yo no podía ser popi guau porque yo tenía cincuenta, o sea que... Tenemos cincuenta. Yo, yo que soy de Villahuana, siempre he sido guau, guau, guau. Así que no, eso no. Yo soy, yo soy algo in between. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar acá este, este panel. Luana y Arturo creo que tienen una conversación pendiente después para que sigan. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en otras, en otros paneles, en estas conferencias. Gracias.